Hola, soy Manino el Loco. Creo que nos quedamos por aquí, a las puertas de cargarnos al Chompy Mage para capturarlo. Yo ya lo hice porque no me quedaba espacio y he tenido que vaciar todo el móvil. Así que vamos a por él. Vamos a ir con este personaje, que tira de lejos, aunque ya tiene algunas monedas. Tiene algunas monedas, porque repetí con el anterior capítulo, para conseguir el sombrero. Es bastante ágil, tira de lejos, es de los pocos traumasters que tira de lejos. Bueno, se acabó. Vale, vamos a poner al Bruto. Agualo. Este se lo fundirá enseguida. Ahí va. Como tenga de alto nivel. Vale. No me he dado cuenta y he perdido mucha salud. Tanto con el otro como con este. Así que hay que saltar. Y así termina el capítulo. Dada la casualidad de que tenemos una trampa de vida, porque habíamos atrapado a Broccoli Guy. Y así termina el capítulo, básicamente. En una trampa. Qué pesado la mostaza, todos dicen lo mismo. Bueno. Vamos a poner al Chompy Mage. Y así acababa el capítulo, básicamente. Lo que me dejé. Bueno, gracias por las visitas. Dad al like si así lo consideráis. Y nos vemos en siguientes vídeos. Chao. Chompy Mage. Chompy Mage. Chompy Mage.